Te encuentro aquí sentada, mirando sin ver nada Rindiendo al deseo, pegando mis huesos Si te haces el miedo a quererme un momento Regando que has vuelto a echarme de menos Sigo detrás de ti Para sobrevivir Hoy si te vio, sé que no sigo Si te haces el miedo a quererme un momento Si te haces el miedo a quererme un momento Oh, 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 oh Subiendo mis manos, subiendo mi apuesta Subiendo mi apuesta De estar a tu lado Sigo detrás de ti Para sobrevivir Fue sin sentido Que llegue en los hilos Una puerta suelta, sin llegar a la mierda Para que grito Porque siempre digo No hay nada ¡Va a ser nuestra tierra! ¡Va a ser nuestra tierra! ¡Va a ser nuestra tierra! Hasta que nos oigamos nos vamos a ir Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!